Mis amantes del crochet, el día de hoy te traigo unos diseños super super originales y fabulosos de crop top tejidos a crochet que te van a fascinar cada uno de estos diseños los traigo para ti para que los puedas tomar como inspiración Mis amantes del crochet en todo el video van a observar todos estos diseños que están super super originales y hermosos Son una variedad de diseños que te va a fascinar, las traigo para que las puedas tomar como inspiración todos y cada uno de ellos Son únicos, hermosísimos y quedarán perfectos en ti Hay una variedad, manga largas, tipo franelilla, manga corta y todos y cada uno los vas a amar Si te gustan estos diseños déjamelo saber con manito arriba Y comparte el video para que las demás personas puedan observar todas estas ideas que traigo para ustedes En el video verás una variedad super fabulosa de estos diseños que están super super hermosos y los traigo para ti para que los puedas tomar como inspiración Me encanta muchísimo poder traerte estos diseños que están muy muy fascinantes Los traigo para que los puedas tomar como inspiración Recuerda que puedes combinarlo con tus colores favoritos y así tener una pieza en tu guardarropa única, hermosa y especial para ti y muy original Estos diseños no dejan de sorprendernos por su belleza Sus increíbles detalles Y por supuesto que su funcionalidad a la hora de escoger un atuendo que nos haga sentir hermosa y únicas Si eres nuevo por aquí suscríbete al canal en el botoncito de ahí abajo Regalame las manitas arriba Déjame saber en la cajita de comentarios cuándo estos diseños fue tu favorito Además déjame saber qué otras ideas quieres ver para un próximo video Y si te gustó compártelo con todos tus amigos y familiares para que ellas también puedan observar estas increíbles y hermosas ideas que traigo para ti Sin más, hasta la próxima